La fortaleza del Escuadrón Supremo, la que fuera una nave de guerra alienígena, ahora es nuestro acuario personal. Sí, lo siento, Tony. La asaltamos para conseguir datos, no teníamos intención de inundarla. Hiciste tu trabajo, Falcon. Ahora nos toca a nosotros. Esta nave aún contendrá secretos sobre los planes de Halcón Nocturno. El Escuadrón nos ha ido desgastando cada misión, y quiero invertir esa situación. ¿No creéis que Halcón Nocturno ya habrá pensado que haríamos esto? Por supuesto, y yo he predicho que él lo pensaría. Capi, ¿el escudo? El amplificador está conectado. Usaremos el reactor de arco de la torre para alimentar todo esto. ¿Podremos generar suficiente energía? No. Dale, Falcon. ¿Ves? Sabía que funcionaría. Pero yo no he hecho nada aún. ¡Es una trampa! Capi, Iron Man. ¡Vencadores, uníos! No se reciben sus señales. Hemos perdido a Capi y a Tony. O algo peor. ¿Qué es eso? Es demasiado pequeño para ser... ¡Cuidado! ¡Guau! ¿Por qué poco? Es peor. El Escuadrón Supremo. Vamos a ver ahora cómo actúan los poderosos Vengadores y sus líderes. ¡Escuadrón, atacó! Marvel, los Vengadores Unidos, en Disney XD. Disponible en los principales operadores.